Y de esta manera damos apertura a este encuentro. Qué lindo es que un músico va a actuar para un montón de músicos más. Qué lindo, qué lindo este espacio. Pero para abrir puntualmente esto le vamos a invitar al Ministro, a nuestro amigo José Lo, para que le reciba a nuestro Presidente del Instituto Nacional de la Música, y después vamos a entrar de lleno al tema que va a desarrollar, que es derechos intelectuales en la música. Pero vamos a invitarle al Ministro. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Gracias, Juan. Acá estamos todos emocionados hoy. El aplauso no es para mí, sino para Polo Peralta. ¿Dónde está Polo? ¿Está por allá? Bueno, ya lo van a invitar a venir. Sé que había muchos compañeros y compañeras que estaban sentados acá y no sabían lo que estaba pasando allá adentro por capacidad limitada de espacio. Para los que no se enteraron, se acaba de inaugurar la sala de ensayo de este lugar y la sala de ensayo lleva el nombre de Polo Peralta en homenaje a su persona, a su trayectoria, su música. Y ahí anda con sus hijos, disfrutando de este momento hermoso para nosotros. Bueno, gracias por estar aquí. A pesar del calor, una hora difícil para nosotros, los misioneros. Son los primeros calores que cuestan más. En enero ya estamos todos curtidos y ya pasa desapercibido. Pero bueno, tener al Pato García sentado acá en primera fila me parece que no es un tema menor. También se merece un fuerte aplauso. Está cumpliendo 65 años con la música. Sí, señor. Ciudadano Ilustre en la ciudad de Asunción. Hace poquito, un día me desperté temprano y miro el celular y ni el Pato sabía. Y estaba ya, era Ciudadano Ilustre en Asunción como corresponde. Bueno, para los que vienen por primera vez a este lugar, les cuento de que se trata de un espacio nuevo en nuestra ciudad. Un espacio que necesitamos porque los espacios que tenemos están bastante desbordados, especialmente el Vicente Ciudadano, que es el lugar maravilloso, histórico de todos nosotros. Pero que está con una agenda cargadísima de actividades. Y también necesita, a partir de estos tiempos, un poco de atención, un poco de refacción. Así que necesitamos, para poder arreglarlo despacito, con muchísimo sacrificio, pero hacerlo de manera sostenida, necesitábamos una alternativa. Alternativa que va a pasar más por esto que estamos haciendo ahora, o pretendiendo iniciar con el presidente del INAMU, hoy, mañana, a la mañana y a la tarde, que ya les van a informar bien. La idea es que en este lugar también ocurra el teatro, la danza, el circo, es decir, va a haber una escuela de circo por ahora, acrobacias de piso. Y luego, cuando tengamos los recursos y la expertise necesaria para que todo lo aéreo, que es complejo, no es sencillo, y que debe ser muy cuidadoso de realizarse con profesionales que van a venir a darnos una mano también, más el profesionalismo enorme que tiene Misiones al respecto. Vamos a empezar también a tener acrobacias aéreas. En fin, en la parte de arriba, todavía, como ven, es todo gris, pero está a propósito, es un pizarrón. La semana pasada, con el MICA, hicimos una batería de capacitaciones, entre ellas de muralismo, así que los chicos ya se están organizando con la Asociación de Artes Visuales para ver qué onda le van a poner al lugar, qué lleva por nombre, como ya saben, Flora, por Flora Ortigosa. Es el primer centro cultural con nombre de mujer que conocemos acá en la zona y nos enorgullece mucho porque así debe ser también el reconocimiento. Así que, bueno, el aplauso para Flora y toda su historia. Creo que acá hay gente que la conoció y la quiso como muchos de nosotros. Una mujer maravillosa. Bueno, no quiero extenderme, solamente agradecerles que estén acá en estos días de mucha actividad, en donde, bueno, la política está muy candente, muy fuerte, pero que por eso no hablamos de inauguraciones porque somos respetuosos de una ley que no corresponde inaugurar nada antes de las elecciones por una cuestión de veda y de respeto a esa cuestión. Entonces, solamente abrimos la puerta, Polo empezó a tocar, las charlas comenzaron y acá estamos. Así que, sencillito y al pie. Quiero pedir un aplauso para Juan Fariña, que habla en guaraní y nos presenta a todos con esa característica. Y que él siga con su trabajo para presentar lo que viene. Muchas gracias de corazón. Y, bueno, para la gente del rock, el viernes a la mañana vamos a estar anunciando algo, creo yo, que les va a gustar mucho, que va a ser muy emocionante para muchos. Y tantas otras cosas que tenemos pendientes de solucionar. Está bueno también que sepan que el Ministerio de Cultura no existía, no había absolutamente nada en lo administrativo, ni en lo edilicio, solamente dependíamos de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación. Era una subsecretaría dentro del Ministerio de Educación que realmente era muy complejo funcionar así. Ahora no es mucho mejor, pero la estamos remando con perspectiva a futuro para que el próximo Ministro que venga se encuentre con una máquina medianamente funcionando y con una perspectiva a futuro mejor. Sin duda será alguien mejor, alguien más preparado, alguien con más visión amplia y técnica. Pero nos tocó a nosotros arrancar y estamos dejando nuestra vida en esto con la dignidad que corresponde para que esto realmente sea el primer Ministerio de Cultura relacionado a los cimientos de una gran casa que se irá construyendo entre todos y entre todas los que más saben. Así que como piloto de tormenta le venimos llevando bastante bien, acostumbrado a atar las cosas con alambre y a manejarnos con poco presupuesto. El próximo que venga se le va a hacer un poquito más fácil. Y ese es el único sueño que tengo. Que sepamos de que dejamos todo lo más posible. Después siempre hay cosas para corregir. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones para todos. Gracias. Este, Yepo Peté para vos, querido amigo, Ministro. ¿Quién entendió? Nadie. Pero siempre está el subtítulo. Y ahora comenzamos. Y para ello vamos a hacer el Yepo Peté. Po, mano, Peté, palma. Y el presidente del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris, con nosotros. Qué placer, amigo. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias. Nos presentó como si fuéramos una estrella de rock. Buenísimo. Estaba como para agarrar la guitarra y aprovechar la concurrencia. Bueno, un abrazo enorme también a Joselo. Todos sabemos que no la pasó bien durante la pandemia. Estuvo realmente debatiéndose en una situación muy complicada. Y bueno, salió y salió como un huracán para hacer cosas. Y eso está buenísimo. Así que, bueno, realmente muy contento de estar en este espacio de circulación de cultura, en lo que es una sala de ensayo, que es el lugar donde trabajamos nosotros día a día. Y que a veces, muchas veces no tenemos dinero como para pagar una sala de ensayo y tenemos que practicar cada uno en su casa. Y con suerte, un par de horas para poder ensamblar y tener una sala de ensayo, digo, que esté a disposición de grupos y solistas. Realmente es medio emocionante porque nunca tuvimos este tipo de cosas. La realidad es eso. Siempre nosotros éramos como los que nos dedicábamos a un hobby como si no fuera una profesión. Eso de sos músico y de qué trabajás, era como un chiste que circulaba mucho. Y poder, en este caso, homenajear a un compañero de actividad que tuvo un compromiso con su música durante tantos años, a veces en soledad, a veces cuando bajamos del escenario y nos dicen algo lindo, nos creemos que realmente estuvo bien la cosa y después son meses y meses que por ahí no pasa nada y no podemos pagar las cuentas. Por eso que el reconocimiento de que una sala de ensayo lleve el nombre de Polo, un músico muy comprometido, son realmente causas muy justas. Y que, bueno, el Centro Cultural se llama Flora también, en reconocimiento de alguien que hizo tanto por la cultura del lugar también. porque después las cosas pasan y uno llega a un lugar y ve un monumento o ve un nombre, Centro Cultural tal y tal, y no lo une a que es una persona y a que hizo mucho para que en el tiempo que le tocó vivir las cosas estén mejor. Por eso la transmisión es muy importante, la transmisión verbal. Y el hecho de que, como bien decía José Lo, nada empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Eso la verdad que es muy importante señalarlo. Y que cada uno de los que está acá es para sumar a mejorar las condiciones en las cuales en este caso se hace música. Yo voy a contarles un poquitito qué es esto de los derechos intelectuales y el por qué es tan importante poder conocer por lo menos el trazo grueso. No vamos a estar tres horas contándole el trazo fino, porque hay mucho de lo que está en el manual que les va a permitir. Eso. Yo les puedo pedir un favor, si pueden levantar el manual, así saco una foto que después queda re linda. A ver, esperen, que ahí sale mi cara. Ahí está, tremendo. Uno, uno. ¿Nos sacamos uno acá? ¿No? ¿No? Se copiaron, se copiaron. Bueno, disculpen esto, pero está buenísima la foto con el manual. Les cuento un poquitito qué es esto de los derechos intelectuales en la música y por qué es tan importante conocer, aunque sea el trazo grueso. Vieron, hoy en día, por ejemplo, para no ir a ejemplos muy lejanos, Paulo Londra, seguramente lo conocen muchos, es un trapero de los que más reproducciones tiene en las redes sociales, por internet, en las plataformas, pero estamos hablando de millones y millones de vistas. En más, es uno de los que más tiene en el mundo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Bueno, él está en un juicio, estamos hablando de un pibe de 23, 24 años, no estamos hablando de que esto sucedió hace 20, 30 años atrás. Él está en un juicio porque firmó un contrato, aparentemente, porque no vimos el contrato, pero sí todo lo que se dice y los videos que circulan, firmó un contrato en Colombia, vía lógica anglosajona de Estados Unidos, y hace dos años que la persona más exitosa de Argentina en las redes no está haciendo nada porque todo lo que hace es propiedad compartida, porque firmó un contrato que realmente él siente que lo perjudicó. Entonces, fíjense ustedes por qué es tan importante conocer algunas cuestiones, aunque sea de trazo grueso. ¿Para qué? Para que si el día de mañana alguien viene y les ofrece a ustedes un contrato para firmar, ustedes por lo menos sepan qué es lo que están firmando. Cuando escuchan ciertas palabras, sincronización, derecho de autor, derecho de intérprete, agregadora digital, algunas palabras que hay que tener el alerta, comunicación al público. Bueno, justamente de eso se trata esta charla, que va a ser muy concisa y directa, pero para tratar de comprender, primero, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es el derecho intelectual? ¿Cuál es la normativa que hay en el mundo? ¿Cuál le corresponde a Argentina? Y después todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Les cuento, digo, como para poder comprenderlo bien, cómo nace el concepto de propiedad intelectual, propiedad intelectual. Todas las personas que estamos acá conocemos mucho lo que es la propiedad de bienes físicos. Desde chiquititos nos dijeron, esto es tuyo, fijate que si lo prestás, después te lo devuelvan, no te lo rompan, cuidalo, que no lo pierdas, esto es tuyo. ¿Qué podía ser nuestro? Un juguete, cualquier otra cosa. Después cuando crecimos, ¿qué es tuyo? Y si compramos una mesa, es nuestra. Digo, podemos usarla para comer, podemos romperla y hacer un asado. ¿Por qué? Porque sentimos que es nuestra. Y si es nuestra, podemos hacer lo que queremos. Si alguien compra una casa, la puede pintar, puede derribar una pared. ¿Por qué? Porque es nuestra. Y así con todos los bienes físicos. Los compramos, los pagamos, son nuestros. Los podemos regalar, podemos hacer lo que queremos. Tenemos muy naturalizado la propiedad privada, ¿no? Es claro, es nuestro. Lo compramos, es nuestro. A nadie se le va a ocurrir discutirle, digamos, a Helio, si esa camisa es de él. ¿Por qué? Porque la compró, la pagó y listo, es de él, ¿no? Claramente. Porque tenemos muy claro el concepto de la propiedad de bienes materiales, de bienes físicos. Pero también existe la propiedad de bienes intelectuales. Claro, ya es más raro de comprenderlo. ¿Cuándo se inicia esto? Antiguamente, cuando no existía ningún dispositivo que la tecnología había inventado para poder reproducir un libro, o sea, ningún tipo de mimeógrafo, ni imprenta, nada que podía reproducir un libro. No, estamos hablando de 700, 800 años atrás. ¿Cómo se hacía un ejemplar de un libro? Alguien inventaba una historia y escribía a mano el libro. 300 páginas. Tal vez tardaba un año en escribir las 300 páginas de un libro. Si quería tener otra copia del libro, ¿qué tenía que hacer? Volver a escribir a mano las 300 páginas. Con lo cual, no se podía tener muchas copias de un libro. De hecho, había uno de los libros más escritos fue la Biblia y había un grupo de personas que trabajaba escribiendo Biblias y por ahí en su vida podía escribir tres ejemplares de una Biblia. O sea, en toda una vida de trabajo. O sea, claramente no había un negocio atrás de lo que sería la reproducción de un libro. ¿Qué pasó? Cuando se inventó un dispositivo que permitía reproducir a gran escala algo que antes se hacía en forma artesanal o manual, empezó a haber una situación media rara. ¿Por qué? Porque el escritor había escrito el libro, tal vez había tardado tres años en hacer la historia, en tirar páginas, volver a rehacerla, y había escrito a mano un libro y tenía un ejemplar. Pero después la persona que tenía la máquina para imprimir los libros podía imprimir muchas copias. Claro, esa persona ganaba mucho dinero porque vendía muchas copias de los libros y el escritor no ganaba nada porque por ahí había podido hacer una sola copia. Ahí se empieza a pensar que tiene que haber un derecho o una forma o una legislación que permita administrar eso que había salido de la creación, pero que no tenía posibilidad de ser algo físico, porque más de una copia el escritor no podía hacer. Y ahí se empezó a pensar que el escritor, la persona que había escrito el libro, tenía que tener un derecho sobre cada copia vendida. Y como no se podía saber cuántas copias se iba a vender, se empezó a pensar en un sistema que sea por todas las ediciones que se haga por un porcentaje del precio de venta. Esa fue la primera vez que se empezó a pensar en un derecho intelectual. Y ahí hubo dos grandes líneas en el mundo en el cual se empezó a pensar en el derecho intelectual. Una es la anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra, en realidad Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ciertos países. Derecho anglosajón. ¿Qué empezaron a pensar con la lógica anglosajona? Este es un derecho que se tiene que poder vender. Entonces, si alguien escribió un libro, tiene que poder vender los derechos. O sea que es casi todo económico para la anglosajona. Y creó un sistema de normativa que se llama copyright. Habrán escuchado hablar la palabra de copyright. Bueno, copyright tiene que ver con el sistema anglosajón. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, algunos países de África. No tiene nada que ver con Argentina, pero sin embargo, escuchamos mucho hablar de copyright. ¿Por qué? Porque Inglaterra, Estados Unidos, que son mercados muy fuertes, tienen ese sistema. Es todo prácticamente económico. No tiene el resguardo moral. Salvo que hay que decir quién es el autor de la canción. Por ejemplo, Beatles. Vamos ahora a la música. Creo que todos los que están acá, o muchas de las personas que están acá, conocen a los Beatles. Mucho de lo que pasó en la industria tuvo que ver con lo que sucedió con los Beatles, porque fue el primer grupo masivo. Los Beatles, Lennon y McCartney, componían muchas de las canciones de los Beatles. Y en un momento se dieron cuenta de que el derecho de las canciones podía generar mucho dinero, el derecho de autor. Entonces se armaron una sociedad que se llamó Norther Sounds, canciones norteñas, porque Liverpool estaba en el norte, canciones norteñas. Y después se creó con Norther Sound una sociedad anónima, donde salieron acciones y la gente podía comprar una acción de un dúo compositivo. Esto estamos hablando del 64, 65 en Inglaterra. Y Lennon y McCartney se quedaron con el 19% de las acciones. Una parte se la quedó el manager, una parte se la quedó el que hizo la editorial y otra parte la gente compraba acciones. En un momento cuando se muere el manager, hubo un grupo económico que compró la serie de acciones del manager. Cuando se van a separar los Beatles, el editor le vende a ese grupo económico las acciones. Y tanto Lennon como McCartney quedaron en inferioridad de condiciones. Tenían 19 y 19%, 38%. Y había alguien que había comprado el 50 y pico de por ciento. Claro, ese era el que decidía si las canciones de los Beatles iban a estar en propagandas, si iban a estar en películas, etc. Ni Lennon ni McCartney tenían la posibilidad de decidir. ¿Por qué? Porque el derecho anglosajón es solo económico y lo moral prácticamente no existe. Ahora vamos a ver qué pasa en la Argentina y en otros lugares del mundo. Pero vieron que después la compró Michael Jackson, las canciones de los Beatles. Y ahí se peleó McCartney con Michael Jackson porque sintió como que lo había traicionado en términos de que McCartney lo había asesorado a Michael Jackson, que era negocio, comprar canciones, y Michael Jackson compró Norther Sons, que era Lennon y McCartney. Y de hecho no lo pudo, no todavía ni la viuda de Lennon ni McCartney, pudieron recuperar la administración de sus canciones. ¿Qué quiere decir esto? Paul McCartney es vegetariano, por ejemplo. Por ejemplo, si una cadena de carnicerías quiere poner un tema, Penny Lane, que es de McCartney, o Yesterday, que es de Paul McCartney, y pone la música de Paul McCartney, de los Beatles, Paul McCartney, por más que sea vegetariano y esté en contra de eso, no puede hacer nada porque no tiene el derecho moral, porque en el derecho anglosajón es todo económico. Y se pueden vender las canciones. Es un sistema. Vieron que hace poco Bob Dylan o Shakira vendieron sus canciones. En el caso de Bob Dylan, 300 millones de dólares le dieron, la compró Universal, Shakira también vendió. ¿Por qué las vendieron? Porque las pueden vender. O sea, si las pueden vender, entonces vendieron la administración de sus canciones. En el derecho de autor, el derecho son 70 años después de muerta la persona, o sea que es hereditario. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes compuso una canción y la registró, ahora vamos a ver cómo se registra muy rápido, y la registró, esa protección y la posibilidad de cobrar son 70 años después de que muere el autor. Quiere decir, claro, el autor no lo va a cobrar, pero sí los herederos. Eso en la Argentina y en el mundo también. Pero a diferencia del derecho de autor que es argentina, en el copyright se puede vender. Claro, entonces Bob Dylan le vendió a Universal la administración de sus canciones. Cuando muera Bob Dylan, 70 años va a seguir cobrando Universal. Lo mismo pasó con Shakira, con Elian y otra gente más. Ahora vamos al otro sistema. Dijimos que Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, algunos países de África, copyright. Bueno, otro lado del mundo, Francia tomando la posta, después España, Argentina, casi todo Latinoamérica, algunos países de África, casi todo Europa, menos Reino Unido, tienen otro sistema que se llama derecho de autor. Nosotros tenemos derecho de autor. Y todo tiene que ver hasta con la religión, que deriva del derecho romano. ¿Por qué digo esto? Porque se considera la creación como que está nuestro espíritu en la creación. Entonces, si la hicimos nosotros, no la puede hacer otro. Entonces, una vez que la registramos, la canción, no se puede vender. Nosotros no podemos, Charlie García, no puede vender la administración de su catálogo, salvo dar la editorial, que son un 25%, pero no puede hacer, como hizo Bob Dylan, de vender las canciones. ¿Por qué? Porque son de él. Y él es el que va a decidir siempre y después sus herederos si una canción puede estar en una propaganda, en una película, etcétera, en una cortina, etcétera, etcétera. Es lo que se llama derecho moral. ¿Vieron ustedes o escucharon hablar de la película Tango Feroz? Que retrataba la vida de Tanguito. ¿Vieron que Tanguito se hizo conocido por ser coautor de qué canción? De la balsa, el primer tema de rock nacional, Tanguito y Lito Nevia. Pero la canción no aparece en la película. ¿Por qué? Porque Lito Nevia consideró que no representaba la película lo que había sucedido. Entonces, como coautor de la canción, dijo, mi canción no la van a usar para esto. Pero no fue solo Lito Nevia. Vieron que no hay canciones de época. Manal, tampoco quiso que las canciones de Manal, Javier Martínez, que estén en la película. Porque consideró lo mismo que Lito Nevia. Entonces, no están ni las canciones de Lito Nevia, ni la balsa, ni la de Manal. Sí está el oso. Porque Morris dijo, bueno, la verdad que por ahí no representa, pero por ahí está mi hijo en la película, está bueno que esté y está el oso. Después, todas las canciones o son de Tanguito o son posteriores. Presente, todas esas canciones son después. Ya había fallecido Tanguito cuando se hicieron. Pero bueno, ese es un ejemplo de que si un autor no quiere dar una canción, está en todo su derecho. Pueden venir y darle mucho dinero y el autor dice no y la canción no puede estar. O sea que si Paul McCartney hubiese nacido en la Argentina, pudiera evitar que se utilicen sus canciones para algo que no le gusta. Por ahí no hubiese existido los Beatles, ¿cierto? Pero bueno. Digo, es el derecho moral. Es el derecho moral. Y cuando fallece el autor, los herederos, generalmente los hijos, son los que deciden si una canción se puede usar o no. También en una campaña política. En un momento, Rico, que era un político de la provincia de Buenos Aires, quiso usar, honrar la vida, un tema de Ladia Blasquez para su campaña. Y Ladia Blasquez dijo, no, mi canción no la vas a usar y la tuvo que sacar. Porque si no le da permiso el autor o la mancha de Rolando en un momento también, con Arde la Ciudad, siempre el que tiene que dar el permiso es el autor. Para una película, para una propaganda, para una cortina. Es el derecho moral. O sea que en la Argentina nosotros tenemos derecho autor. ¿Qué tiene? El derecho económico y el derecho moral. Ahora vamos a seguir hablando solo de Argentina. Solo les di el ejemplo de lo anglosajón o el copyright para mostrar la diferencia. Porque cuando surgieron hace años, se acuerdan palabras como copyleft, creative commons, licencias, tenían más que ver con el copyright y no con el derecho autor. Eran formas de protección a los artistas en la lógica del copyright. Dejamos el copyright de lado, vamos a la Argentina. En la Argentina existen tres derechos intelectuales. Tres. Si una persona compone, o sea, no había nada. Se encerró en la casa a la noche, hizo una melodía, hizo una letra. Todavía no está grabada la canción, pero existe en dónde. En el espíritu de la persona que se representa cuando la canta. En el espíritu, en la mente, en las manos de la persona. La canción existe, pero todavía no está grabada, pero existe. Cuando la reproduce, uno la escucha y dice, ah, esto existe. Bueno, para poder tener una protección legal, tiene dos formas de registro. Uno, la inscripción en la DNDA, Dirección Nacional de Derecho Autor, que es el Estado protegiendo una obra. La protege durante tres años. ¿Cuánto sale? Y sale 200 pesos, pero si ustedes nunca grabaron, pueden registrar hasta 15 canciones gratis, con un programa que se llama Mi Primera Canción. Acumulan 15 canciones, nunca registraron nada, y van y utilizan esta planilla y registran 15 canciones gratis. Pero están solo protegidas en la Dirección Nacional de Derecho Autor. Para que después podamos cobrar, y que estén 70 años después de fallecido, tenemos que hacer la segunda parte del trámite. Bajar el boletín en SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y completar el trámite, hacer la partitura y la letra en manuscrito. Una vez que hacemos ese trámite, que también es gratuito, también es gratuito, uno baja el boletín gratis, lo imprime, hace la partitura, hace la letra en manuscrita, y envía a SADAIC para registrarlo. Una vez que hizo ese segundo trámite, la canción está registrada y protegida, 70 años después del fallecimiento del compositor. Y fue gratis todo el trámite. O sea que no es una cuestión económica. Cualquiera de las personas que está acá, si nunca registró una canción y compone, puede registrar 15 canciones gratis. Primero en la DNDA y luego en SADAIC. Una vez que lo hizo en SADAIC, corre ese plazo de 70 años después de fallecido el autor. Ahora, si yo registré una serie de canciones, después para poder cobrar, tengo que inscribirme como autor y compositor en SADAIC, pagando una sola vez en la vida 76 pesos. Y después voy cada cuatro meses a cobrar si esas canciones generan derechos. Pero yo estoy dando el trazo grueso. Primero y principal. Existen tres derechos en la Argentina. Derecho de autor y compositor, derecho de intérprete y derecho de productor fonográfico. ¿Quién es el autor y compositor? La persona que compuso una melodía, compositor, y la que realizó la autoría, la letra, el autor. Muchas veces es la misma persona que compone la melodía y la letra. Estos derechos no se administran individualmente. Porque en este momento alguien puede estar cantando una canción de José Lo en Corrientes. Y José Lo está acá, no se entera que alguien está cantando en un evento multitudinario en Corrientes. Por eso estos derechos se llaman, tienen como una lógica de administración, de gestión colectiva. Porque alguien no sabe lo que está sucediendo en otro lado de la Argentina o del mundo. Inclusive, Mercedes Sosa cantaba en el mundo canciones de Peteco Carabajal, de León Gieco, de Charly García, de distintos autores, de Chupanqui. Y claro, ¿cómo se enteraban? Porque todas las entidades de derecho de autor del mundo están relacionadas también. Entonces, son derechos que no se administran en forma individual. Cada derecho tiene una entidad de gestión colectiva. El derecho de autor y compositor, Sadaik, sociedad de autores y compositores. El derecho de intérprete a ADI, Asociación Argentina de Intérpretes. Y el derecho del productor fonográfico CAPIF, Cámara Argentina de Productores de Industria Fonográfica. Si alguno de nosotros es músico independiente o música independiente y compone, puede cobrar los tres derechos. Nosotros podemos cobrar los tres derechos. Ahora explicamos un poquito cada uno de los tres. Recién dijimos, si componemos una melodía y una letra, tenemos que registrarlo y la entidad que va a administrar el derecho de autor y compositor es Sadaik. Sociedad de Autores y Compositores. Tiene una ley del año 1969. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como autores y compositores? Registrar la canción, inscribirla en la DNDA, Dirección Nacional de Derecho Autor, y luego registrarla en Sadaik. Ahí termina el trámite. Pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque una canción puede generar mucho más que una casa. Pregúntenle si no a León cuánto recaudó por solo le pido a Dios, o a Charlie García, o a Peteco Carabajal, o al chaqueño para vecino. ¿Cuánto recaudaron por algunas canciones? Mucho más de lo que vale una casa. Y a ninguno de nosotros se nos ocurriría, si somos dueños de una casa, no hacer la escritura. No diríamos, no, ¿para qué voy a hacer la escritura? Total, es mía y ya está. No, tenemos claro de que tenemos que hacer la escritura y si se la podemos dejar a nuestros hijos, tenemos que tratar de dejarlo con los papeles al día para que no tengan problema ellos. ¿Pero por qué? Porque tenemos claro de que una casa es un valor muy importante. Vale mucho una casa, pero también puede valer mucho una composición. Digo, lo que pasa es que a veces, como lo hacemos nosotros, nos parece de que, claro, si estuve un rato, ¿cómo esto puede valer mucho? Y sí, puede valer mucho. En un momento le preguntan a Lito Nevia, ¿cuánto tardaste en componer? Solo se trata de vivir. Una canción muy linda de Lito Nevia. Y él dijo 40 años, que era la edad que tenía cuando la compuso. ¿Se entiende? Cuando uno compone una canción, pone todo lo que tiene, todo lo que leyó, todo lo que escuchó, lo que aprendió de armonía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es como cuando uno, que yo va al plomero y le arregla en cinco minutos algo y uno dice, me estás cobrando esto. Claro, por ahí el tipo tiene una experiencia que evitó que le rompan toda la pared porque no sabía dónde estaba, etcétera, etcétera. Claro, por ahí tiene 40 años en su trabajo y evitó que sea realmente una molestia muy grande. Puede ser, a veces también se zarpan, no más bien. Pero digo, también cuando uno compone una canción, hay mucho de nuestra vida ahí. Pero claro, como la hicimos nosotros, a veces no le damos mucho valor. Digo, pero hay que darle valor y registrarla porque uno nunca sabe cuándo una canción se puede convertir en algo de circulación masiva y la pone en una película y de repente la escucha todo el mundo y eso. Entonces, lo que tenemos que hacer como responsabilidad de creadores es registrar nuestras canciones. Primero en la DNA y después en SAI. Y después ya está. Nos inscribimos nosotros y ya no tenemos esa obligación de registrarla. Hay personas que le dejan departamentos a los hijos o dos o tres casas como para que alquile. Bueno, hay otras personas que le dejan canciones. Digo, no es que una cosa sea mejor que otra. Bueno, hay personas que nos dedicamos toda nuestra vida a componer o a crear y le dejamos a nuestros hijos una serie de canciones. Digo, y tendríamos que sentirnos también orgullosos de eso y no pensar que sólo el que le deja un par de casas está haciendo algo bueno o productivo. Pero tenemos que también nosotros creernos eso. Entonces, registrar las canciones en SAI. ¿Cómo puedo cobrar en SAI? ¿O de qué manera? Si las canciones se tocan en vivo. ¿Vieron que en un recital dicen, uy, cayó SAI? Bueno, ¿para qué va SAI a un recital? La única función que tiene SAI es ir a recaudar el derecho de autor de los compositores de las canciones que se están tocando ese día. Imaginemos que esto es un recital. Yo vengo acá con una guitarra y canto 10 canciones. Cinco mías, ¿no? Supongamos, dos de José Lo y tres de Charlie García. Y ustedes pagaron una entrada de mil pesos y son cien personas. Pagaron cien mil pesos. Vienes a da ahí, hace esa cuenta. Mil pesos, cien personas, cien mil pesos. Me llevo el 12% para los compositores. Cuando se lleva doce mil pesos, ¿no? Es el 12% de cien mil pesos. ¿Para quién? Para dárselo a los compositores de las canciones que cante yo. Entonces, SAI descuenta el gasto administrativo que es el 20%. Se queda con diez mil pesos. ¿Yo cuántas canciones canté? Diez canciones. ¿Qué tiene que hacer SAI cuando yo paso la planilla? Pagar esos diez mil pesos a los autores de las diez canciones que yo canté. Yo paso la planilla, cinco son mías. ¿Cuánto es? Diez mil pesos. Dividido diez canciones, mil pesos por canción. Entonces, me va a pagar a mi cuenta cinco mil pesos. Dos canciones de José Lo, le va a acreditar a su cuenta dos mil pesos de las canciones de José Lo. Y tres canciones de Charlie García, le va a acreditar a la cuenta de Charlie tres mil pesos por las tres canciones de ellos. Esa es la función de SAI en un recital. Si en lugar de diez canciones se hubiese cantado veinte, lo divide por veinte. Si en lugar de ser un solo artista son dos, se divide por la cantidad de canciones que se tocaron o que se interpretaron. Esa es la función de SAI en un evento de música en vivo, recaudar el dinero de los compositores de las canciones que se tocaron. Porque tranquilamente yo pude haber cantado diez covers, diez canciones de Charlie García. Y entonces el autor cómo cobra si no estaca ni pasa a la planilla. Cuando SAI identifica que yo pongo que canté diez canciones de Charlie García, le va a pagar al compositor de las canciones. Es el salario del compositor el derecho a autor. ¿Por qué? Porque si no de qué podía vivir Homero Manzi o Disépolo que escribían letras de canciones. Nadie no las pueden vender las canciones. Vieron, por nuestro sistema no se puede vender. Entonces, nadie te paga por verte componer. Y lo único que hacían era componer letras. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Gardel cantaba una canción de Disépolo, bueno, iba y cobraba el porcentaje que le correspondía. Porque los autores no tocan en vivo, solo componen o tienen la autoría de letras. Entonces, la única forma de tener salario de recaudarse el derecho de autor, ya sea cuando se editan discos, en las plataformas, en música en vivo, en películas, en propagandas, hay aranceles que regulan el derecho de autor y compositor. Pero si ustedes no registraron la canción, por más que venga hoy en día, qué sé yo, por desear a alguien, Paul McCartney, y cante una canción de cualquiera de ustedes y haya 100.000 personas, si ustedes no la registraron, no van a cobrar un peso. ¿Entienden? O sea, tienen que registrar y eso es responsabilidad de las personas que crean las canciones. No la puede registrar otra persona. Sí puede haber un caso que venga una editorial y le dice, yo la registro por vos, pero me tenés que dar el 25%. Fíjense ustedes que pueden darle el 5% o el 10%, no el 25%, que es el máximo. Una editorial muchas veces se quiere quedar con el 25% de por vida, vida es 70 años después de muerto, solo por registrar las canciones. Entonces, claro, es un negocio redondo. Registro las canciones que me salen 0 pesos o 200 pesos y después cada vez que vos la tocas en vivo, yo cobro el 25%. Eso le ha pasado a muchos autores y compositores muy conocidos hoy en día que firmaron cuando eran jóvenes editoriales y que hoy no pueden salir de ese contrato y que están en juicio. Muchos de los autores más importantes de la Argentina están en esa situación porque le dieron a una editorial el 25% de por vida y después no la vieron nunca más a la editorial y sigue cobrando siempre, hasta 70 años después de muerto. Por eso hay que ver muy bien lo que se firma. Si viene una editorial por más que tenga el nombre de la multinacional más conocida no caigan en la tentación de llegar a la casa y decirle a su compañera o a su mamá vino tal compañía y quiso firmar mis canciones porque es una forma de sentirnos bien porque es un nombre importante en la industria pero siempre veamos qué nos dan a cambio. Nos tienen que dar algo a cambio no solamente que la firmó una compañía importante porque si esa compañía no hace nada lo que va a hacer es cobrar el 25% de lo que generen ustedes de por vida. Siempre es una negociación donde tiene que estar por escrito lo que la editorial les va a dar no es la promesa de difusión la promesa de difusión no es nada nosotros te vamos a difundir bueno pongan en el contrato cuánto van a invertir en la difusión durante cuánto tiempo en qué lugar lo van a difundir etcétera porque ustedes están poniendo el porcentaje están firmando del otro lado no puede ser solo vamos a hacer todo lo posible para que la canción se difunda porque es nada eso entonces tengamos cuidado cuando firmamos con editoriales lo mismo está sucediendo ahora con las plataformas y las agregadoras digitales tengamos cuidado lo que firmamos pero en este caso estamos hablando de autor y compositor entonces podemos recaudar desde los shows si tocamos canciones nuestras pasamos la planilla con las canciones que tocamos toquemos en un evento de 10 personas o toquemos en el Pepsi Music en el Quilmes en el Lollapalooza en un recital de mucha gente tenemos que tener registradas las canciones a cualquiera de ustedes les puede pasar que el día de mañana supongamos organizan un evento multitudinario ¿no? porque los eventos gratis también pagan derecho a autor y viene un artista muy conocido y bueno si ustedes tienen la posibilidad de tocar de teloneros pueden cobrar algo del derecho a autor y si es un evento privado vale lo mismo la canción del artista principal que la del telonero supongamos que venga qué sé yo vamos a ser alguien que es muy masivo a ver qué sé yo viene Paul McCartney a tocar a Misiones ¿no? viene Paul McCartney a tocar a Misiones y tiene la posibilidad de un grupo de acá de ser telonero o sea ¿por qué? porque conocen al organizador o porque la asociación lo propuso porque tiene que haber un telonero porque hay una ley que es la ley que crea el Instituto Nacional de la Música que obliga a tener un telonero nacional ¿no? si viene Paul McCartney tiene que haber un telonero nacional y seguramente será de Misiones claro ese grupo que toque supongamos que toca 5 canciones y Paul McCartney toca 20 el derecho a autor que se cobra se divide en 25 canciones y vale lo mismo una canción de Paul McCartney que una canción del grupo telonero yo le puedo asegurar que grupos argentinos se armaron sala de ensayo grabaron discos o se han comprado hasta propiedades con lo que recaudaron de telonero de artistas internacionales porque es fortuna lo que vale imagínense cuando Roger Water hizo 9 River 9 River un River entero era de derecho de autor un River entero imagínense que la entrada estaría no sé de ahora supongamos 5 mil pesos por 70 mil personas ni me quiero imaginar lo que da ese era el derecho de autor se lo llevó todo Roger Water ¿por qué? porque no estaba la ley todavía que obligaba a tener un telonero ahora después cuando vino Roger Water después hubo teloneros argentinos entonces ya fue cambiando esa realidad por eso hay que tener registradas las canciones no solo porque puede venir un artista internacional sino porque puede venir a tocar la renga o la berizo o un grupo muy convocante y los teloneros tienen el mismo cobro por canción que el artista principal así que eso es muy importante y responsabilidad de autores y compositores dejamos de un lado Sadaik vamos a los intérpretes ¿cómo se genera el derecho de intérprete? si cualquiera de ustedes o un músico o música grabó en un disco que tiene fines comerciales antes era un disco antes en vinilo en cassette luego en disco compacto y ahora también que esté subido a las plataformas digitales ese disco también o ese single también permite inscribirnos en ADI Asociación Argentina de Intérpretes que es la entidad que administra el derecho de los intérpretes ¿qué es lo que tengo que hacer? voy con mi disco físico ¿no? o con mi disco virtual y voy a ADI digo mirá acá tocaron estas y estas estas personas y se inscriben en ADI se inscriben gratis y cobran cada seis meses si ese tema se difunde en alguna de las 400 radios que ADI toma el muestreo en todo el país ¿eh? entonces lo único que tenemos que hacer es ir a ADI en forma física o en forma virtual y registrar nuestras interpretaciones lo que voy a registrar ahí es la interpretación si yo toqué la guitarra si canté si toqué el bajo la batería si hice palmas la interpretación la autoría y composición es ADI la interpretación ADI y nos queda el otro derecho que es CAPIF pero ahora les voy a contar cómo nace otro derecho que es el que justamente cobran ADI CAPIF que se llama derecho de comunicación al público ¿vieron que al principio les conté que el derecho de autor nace cuando se inventa un dispositivo que permite reproducir a gran escala lo que antes se hacía en forma manual ¿saben cómo se crea el derecho de intérprete y el de productor fonográfico? mucho tuvo que ver la Argentina la Argentina fue el primer país del mundo en pagar derecho de intérprete de hecho en Estados Unidos no existe el derecho de intérprete ¿no? nosotros somos una sociedad de construir derechos la Argentina fue el primer país del mundo en pagar derecho de intérprete ¿y saben cuándo se empezó a pensar? ustedes habrán visto películas bueno, por ahí vieron Titanic ¿vieron? había una orquesta que tocaba ¿no? y la gente bailaba ¿por qué? porque la única forma de escuchar música hasta hace 150 años nada más que 150 años nosotros pensamos que 150 años es muchísimo ¿no? porque por ahí tenemos una edad que decimos es muchísimo pero sin embargo en lo que tiene el ser humano en la tierra no es nada por ahí el ser humano no sé cuánto debe tener 70.000 años debe tener y apenas hace 150 años que se puede almacenar y reproducir música o sea que todo el tiempo que existió música era la única posibilidad era ir a verla en vivo escucharla a los artistas tocar en vivo y los bailes se animaban con orquestas tocando en vivo o sea la orquesta tocaba lo habrán visto en películas la orquesta tocaba y la gente bailaba entonces había mucho trabajo para los músicos y las músicas ¿por qué? porque la única forma de que la gente baile era que haya una orquesta tocando en vivo hasta que sucedió que se permitió almacenar en un dispositivo y no iba a faltar el momento en que iba a venir alguien y iba a decir a la orquesta a ver quédense un poquito ahí yo compré un aparato nuevo y compré un dispositivo que permite reproducir música y lo enchufó enchufó unos parlantes y la música salía y dijo a ver si la gente va a bailar y la gente empezó a bailar porque se escuchaba música no faltó mucho hasta que los músicos le dijeron no vengan más yo compro una vez el disco o dos veces el disco o ciertos discos y me ahorro muchísimo dinero claro se armó un lío bárbaro ahí ¿por qué? porque los músicos no habían grabado esas canciones para quedarse sin trabajo la habían grabado para que la gente lo pueda comprar y escucharlo en la casa ¿vieron que los discos tenían una leyenda prohibida su reproducción pública préstamo etcétera etcétera porque en realidad era para que se compre la gente y lo escuche en la casa pero como la evolución de la tecnología no se detiene los bailes se animaron con grabaciones y ahí nace porque hubo una bronca bárbara compensar a los músicos que se quedaban sin trabajo cuando se utiliza música grabada sea en los bailes en los boliches en los peloteros en los supermercados en todo lugar donde hay música en todo lugar donde hay música grabada tienen que pagar y ahí hay dos actores que intervienen en la música grabada los músicos y músicas por un lado que interpretan y por otro lado la persona que pone la plata para que esa grabación se realice los músicos y músicas son intérpretes y el que pone la plata es el productor fonográfico y a quien le van a cobrar a los boliches a los pavas a los peloteros todo lugar donde hay música grabada y ahí en el año 74 se crea un derecho por un decreto para los intérpretes se lo da a Adi y para los productores fonográficos a Capif y crea una entidad que solo recauda esa entidad que se llama Adi-Capif Adi-Capif cobra en todo el país ahora después para pagar es más difícil las entidades no están en todo el país por ahí hay que ir a buscarlas o vienen cada tanto etcétera pero para cobrar si están en todo el lado y que quienes son los que pagan como les decía antes todo el lugar donde hay música grabada y donde hay música grabada hay intérpretes gente que tocó la guitarra la batería que cantó etcétera etcétera y gente que puso la plata para que esa grabación exista ese dinero es no identificado por definición quien sabe lo que están pasando en un supermercado lo que están pasando en un boliche en un pelotero entonces de lo que se cobra a Adi Adi-Capif saca el gasto administrativo y después le da de lo que queda sacado el gasto administrativo el 66% a Adi 33% por intérprete principal no nos olvidemos que se hizo la época del tango entonces era el cantante Julio Sosa 33% para el intérprete secundario la orquesta 33% para el productor fonográfico la persona o la empresa que puso el estudio de grabación o la plata para que se grave y el 1% para el Fondo Nacional de las Artes así se distribuye lo que cobra Adi-Capif claramente los músicos y músicas cobran más 66% el único país del mundo que tiene el 66% es Argentina en el resto del mundo que hay estantidades es 50 y 50 ¿por qué tenemos tan buenas leyes de derechos de autor o de intérprete? porque los tangueros se ocuparon mucho de eso y por ejemplo Homero Manzi que es uno de los autores más increíbles de letra de la Argentina fue presidente de Sadaik o sea no tenían miedo de perder la inspiración por participar de lo colectivo luego esas entidades fueron intervenidas por la dictadura militar ¿no? por el nivel de recaudación y cierto es más difícil ver que los músicos jóvenes hoy en día tengan mucho contacto con esas entidades se cortó lo que era la transmisión generacional pero bueno hay que participar en todas las entidades que representan los derechos intelectuales entonces decíamos Adi tiene ese dinero que no sabe de quién es porque no sabe a diferencia de Sadaik que hay un recital hay una planilla o una cortina en un programa de radio o en una película que se identifica lo que se pone en lo de Adi Capif no se sabe lo que está pasando en un boliche en un pub en un pelotero en un supermercado ¿quién sabe lo que la música está pasando? entonces se considera no identificada y el dinero que le va a Adi el 66% lo distribuye de acuerdo a la planilla que le mandan 400 radios ¿no? y vale lo mismo la canción que se pasa en FM El Dorado a la que se pasa en Radio Mitre o sea tiene el mismo valor económico la canción que se pasa en cualquier radio de esas 400 de no importa que Radio Mitre sea aquello en Capital o tenga más escucha etcétera vale lo mismo una radio comunitaria una radio alternativa una radio barrial que una radio de digamos de mayor alcance por decirlo de alguna manera entonces Adi distribuye el dinero que tiene que no sabe de quién es porque es no identificado de acuerdo a la planilla que le mandan 400 radios creo que FM El Dorado está por eso lo nombré en esas 400 radios o sea que si nos pasa en FM El Dorado está bueno porque no solo nos difunden sino que también podemos cobrar el derecho de intérprete no es que FM El Dorado paga más no paga lo mismo que cualquier radio pero su planilla es tomada en cuenta a la hora de distribuir el dinero de los intérpretes Capif tiene otra lógica Capif distribuye de acuerdo a lo que más suena en determinados medios etcétera realmente es muy complejo lo de Capif de hecho el INAMU está en juicio con Capif nosotros estamos en juicio con Capif ¿por qué? porque la liquidación que le hace Capif al INAMU por la recuperación del catálogo de Music Hall un sello muy importante que el INAMU recuperó y que le dio la administración a los músicos no es del todo clara entonces estuvimos durante un año tratando que nos explique cómo es esa liquidación no nos terminaron de explicar y estamos en una acción judicial con lo cual yo quisiera contarles de una manera clara como les estoy contando lo de Adi o lo de Sadaí cómo se distribuye el derecho de productor fonográfico pero es más complicado ahí en el manual tienen una parte seguramente cuando termine la instancia del juicio vamos a poder contarles y vamos a poder poner en un manual de una manera muy clara cómo se distribuye el derecho de productor fonográfico pero sepan que si ustedes son músicos independientes o sea que si editaron un disco autogestivamente yo veo muchas caras de acá de personas que editaron discos en forma independiente ustedes pueden cobrar en Sadaí que es el derecho de autor en Adi el derecho de intérprete si esas canciones se pasan en alguna de las 400 radios y en Capif el derecho de productor fonográfico pero ese derecho del productor fonográfico estuvo oculto durante muchos años recién nos enteramos nosotros en el 2005 y está de 1974 ahí digo de hecho se los contamos nosotros en una cena a uno de los grupos que más disco vendió de la Argentina que ahora ya no está tocando y que nunca cobraron un peso y que estamos hablando de millones de dólares que podían haber cobrado y que no lo cobraron porque no se enteró de hecho también con nosotros está colaborando Gustavo Gauri y esto lo digo con nombre y apellido porque él me autorizó que fue dueño del Cielito Récord un sello discográfico importante que grabó a los piojos que grabó digo a Mano Negra los Rastores Paranoi con Memphis inclusive los Redonditos de Ricota etcétera y él nunca cobró un peso porque la entidad de gestión colectiva nunca le avisó que tenía para cobrar y ahí también estamos hablando de millones de pesos discos que vendieron muchísimo digo por eso digo hay que estar atento hay que informarse justamente para poder cobrar en su momento yo ahora no estoy tocando hace 7 años que no estoy tocando porque estoy en el Inamu pero en su momento nosotros hicimos gráficas de discos mucho más elaboradas porque sabíamos que cobrábamos el derecho de productor fonográfico y eso era un plus que nos permitía invertir en nuestros discos cobramos derecho autor derecho de intérprete y derecho de productor fonográfico así que esto que les cuento es como un trazo muy grueso está profundizado en el manual también hay tutoriales si ponen ahí derecho autor Inamu van a ver que hay como 5 tutoriales donde lo describimos en forma como más organizada y otra cosa tener en cuenta que mañana es una charla específica de esto a las 4 de la tarde si ustedes quieren subir temas a plataformas digitales Spotify Deezer Apple Music YouTube etc vengan a la charla de mañana porque ahí se van a enterar de cómo hacerlo de cómo hacerlo a un bajo costo y qué es lo que no tienen que firmar para no cederle a la agregadora cosas que no le corresponderían y que lamentablemente algunas agregadoras o algunos intermediarios agregadora es una distribuidora digital ¿no? en la Argentina está Edito está CD Baby Faro Latino The Orchard es el intermediario y la plataforma es el lugar donde uno escucha música ¿no? Spotify YouTube Deezer Apple Music eso es la plataforma nosotros no llegamos a la plataforma porque necesitamos una agregadora digital todo eso se va a contar mañana con mucho detalle y también consejos para evitar firmar contratos que nos puedan perjudicar esto que les dije es como un trazo grueso cualquier pregunta que quieran hacer a plena disposición así que pregunten yo aprovecho para tomar agua no, no, no alguna pregunta de derecho a autor de intérprete ahí hay una hay un micrófono por ahí ahí está ¿dónde es? permiso hola ¿qué tal? mirá si querés traje algo para ilustrar el derecho de autor y cómo se registran Zaday y en DNDA que por primera vez lo pude hacer online el trámite está bien buenísimo fue rapidísimo si querés te muestro para que vos les muestres a ellos mañana hay una charla también a las 10 de la mañana sobre eso pero si lo tenés vos lo querés mostrar buenísimo si querés bueno digo si ustedes tienen tiempo está buenísimo les parece es muy rápido como para mostrarlo perfecto buenísimo mañana a las 10 de la mañana hay una charla donde esto también se completa con alguien que va a registrar justamente como el trámite es ahora digital lo que primero tienen que hacer es entrar al ministerio de ¿cómo se llama? justicia dnda así nomás ponen en internet y sale y ahí tienen que seguir unos trámites para ver qué quieren registrar letra letra y música y otras opciones bueno yo registré letra y música y ahí tienen que entrar a la página a una parte donde dice tab y tienen que completar sus datos una vez que completan sus datos van a descargar esto son dos PDFs importantes que los tienen que tener para enterarse de que el trámite que hicieron llegó y ellos le mandan el comprobante una vez que está eso esto es rapidísimo a mí me respondieron en una semana más o menos una vez que hacen esto pasan a lo de Sadaik boletín que es el boletín eso ahí tenés son dos hojas de DNDA sigue son dos PDF nomás y acá empieza lo que es Sadaik que esto es lo que dijo él que se baja desde la página de Sadaik y ahí está la partitura esto es lo que tienen que registrar si o si se necesita partitura en Sadaik y que es lo que se registra la línea melódica y algunos acordes que puedan completar vos ahí cuántas canciones tenés registradas no como yo dijo él que cada 15 canciones vos podés registrar gratis como yo ya tengo un disco registrado solo me inscribí en una más porque ya tenía él acá lo que lo que hizo vieron que tiene varias hojas lo que hizo fue pasar toda la canción o acá hiciste un laburo muy bueno pasando toda la canción a veces no es necesario pasar todo es la línea melódica que es lo que nos pueden llegar a robar o alguien a copiar etcétera etcétera o es que esté protegido la línea melódica de la canción y el cifrado americano como para que esa línea melódica exista te mil gracias buenísimo buenísimo porque son cosas que se pueden hacer y se pueden hacer desde la casa digo y registrarlo y no necesitan ni grande suma de dinero ni mucho menos mañana a las 10 de la mañana va a haber un abogado que justamente va a ser algo parecido pero con unas filmicos para completar un poco esto pero ahora lo que hicimos fue un trazo grueso buenas tardes mi consulta es la siguiente en caso de que el intérprete sea menor de edad hay que hacer algún trámite específico para poder hacer el registro y protección de las canciones o es todo lo que vimos hoy nomás o hay que hacer algún papel y cuando uno es menor de edad siempre tiene que tener como el aval de sus padres digo en todo porque ha habido casos de contratos que han firmado antes que fueron discutidos vieron que la mayoría de edad fue cambiando con los años y hay responsabilidades que van de una edad y otra de otra de hecho el voto ahora es a partir de los 16 antes de los 18 pero en un momento era desde los 21 años uno era mayor de edad desde los 21 años y hay contratos que firmaron músicos que tenían 20 años que fueron discutidos en la justicia 15 años después y la justicia le dio la razón de que no tenía validez ese contrato porque no estaba acompañando el padre y era una persona de 20 años porque en ese momento la mayoría de edad le daba 21 o sea que si es menor de 18 tiene que tener el aval de los padres ¿alguna otra pregunta? ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Nicole quisiera preguntar una vez que nosotros ya registramos una obra en Sadaik y ya estamos como socios también ahí en Sadaik y queremos registrar nuestra canción nuestro fonograma en Adi y Capif sabemos que después de la pandemia hubo muchos cambios en la burocracia para poder registrar canciones y que hoy en día se hace todo por internet ¿podemos registrar también el fonograma en Adi y en Capif por internet? lo podés hacer o sea uno siempre recomienda llevar los formatos físicos cuando viaja etcétera hoy en día te están tomando el fonograma digamos ya sea virtual en Capif por un sistema y en Adi también pero lo tenés que tener subido a una plataforma previamente a registrar claro si vos tenés el fonograma y no lo subiste suponete a Spotify Adi no te lo va a tomar antes vos tenías que tener el formato físico legal el replicado no el quemado del disco vos tenías que tener replicado porque el replicado la copia uno era igual a la copia mil entonces las canciones que habían ahí eran las mismas y los que tocaron ahí eran los mismos vos tenés que tener un anclaje en el sentido de decir suponete que tu canción se difunde mucho y no está subida en ningún lado ¿quién sabe quién tocó el bajo ahí? ¿quién tocó la guitarra? porque vos pudiste haber llevado una versión después te peleaste con el bajista fuiste al máster pusiste el bajo de nuevo y la canción que se difunde y la del segundo bajista ¿a quién le paga Adi? por eso tenés que tener un lugar donde lo que te va a pagar y le va a pagar es a las personas que están declaradas en la versión que está subida en Spotify por ejemplo cuando es virtual cuando es físico en el disco replicado claro y esa versión tiene que estar registrada en Sadaik con los intérpretes también no, no Sadaik es solo autor y compositor no importan las versiones siempre la canción es la misma diría Le Zeppeli más allá del fonograma digamos claro Sadaik solo compositor y autor listo el fonograma vos registrás la interpretación en Adi la misma que está subida en Spotify y el dueño del fonograma en Capif bien pero siempre tiene que estar subido en algún lugar ¿se entiende? porque el lugar más seguro era con el disco replicado porque ahí había un dueño después la DNDA registraba la propiedad de ese disco como obra publicada y era inmodificable un disco replicado es inmodificable o sea la copia 1 es igual a la copia 5.000 acá es más complejo digo porque como se puede modificar pues digital digo la copia 1 puede ser distinta a la segunda versión del fonograma o al tercero porque ¿qué te dice que es igual la huella? bueno para eso vos tenés que tenerlo en algún lugar registrado yo quisiera compartir que hace menos de un mes registré canciones propias primero en DNDA luego en Zaddaic y en Zaddaic lo hice todo por internet pude mandar por un WeTransfer en una carpeta todos mis archivos del MP3 que no en realidad no es tan obligatorio que sea grabado en estudio simplemente puede ser una guitarra y la con que esté la letra y la melodía ya es suficiente sin embargo esto que comentamos ahora es el fonograma digamos registrar ya la canción grabada como va a ir finalmente con los fines comerciales claro pero no en Zaddaic en Zaddaic vos registrás la autoría lo que vos hiciste la melodía está perfecto el fonograma es una versión de una canción puede ser tuya o no yo puedo grabar una versión de un tema de Spinetta ¿no? soy intérprete y soy productor fonográfico porque pagué el estudio la autoría la va a cobrar Spinetta o los herederos del flaco pero la interpretación y lo que genere el productor fonográfico que es ahí donde registro los fonogramas lo voy a cobrar yo perfecto y eso hoy en día por internet se puede hacer todo el trámite entonces lo podés hacer pero les digo hasta ahora nosotros no vimos mucha gente que cobre lo que registró por lo digital digo es algo muy nuevo digo se sale de un sistema muy seguro donde había un formato físico que era igual la copia 1 a la copia 5.000 a un formato virtual que tiene una huella que hay que comprobar que sea la misma sí ahí sigue el micrófono ahí voy ahí voy yo 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 esta palabra DNA para mí es nueva porque nunca o sea no sé desde cuándo existe esto porque siempre los temas que hasta ahora he compuesto yo me fui directamente a Sadaí y después a Dicapi y después yo no sabía que existía que primero DNA y que todo este rollo no sé quiero saber desde cuándo existe y por qué Sadaí nunca te dice nada nunca nos dijeron esto en realidad existió siempre lo que pasa es que el trámite te lo hacía Sadaí o sea la dirección nacional de derecho autor existió siempre digo cuando se registró pero qué pasa la misma oficina de Sadaí para simplificarte te hacía el trámite en la DNDA vos ibas a buscar después la planilla y en mismo Sadaí te hacías la segunda parte del trámite esto hace unos 15 años que se separó tenés que hacer la DNDA primero y Sadaí después ahora si vos tenés una editorial alguien que te registra las canciones vos no te enterás de todo esto porque el trámite lo hace la editorial claro pero durante muchos años existió adentro de Sadaí la oficina de la DNDA y se hacía todo el trámite en Sadaí pero siempre hubo esta división el Estado protegiendo DNDA Sadaí asociativo para poder registrar y cobrar o sea que a mí todavía me falta irme a la TN vos debes haber hecho los dos trámites lo que pasa es que lo hacías en el mismo lugar y te habrán asesorado como para que lo hagas pero siempre fue así ah bueno muchas gracias allá el señor y después la señora hola Diego qué tal con ese tema de las tecnologías que van superándose día a día el tema que vos citabas de Pablo Londra y nosotros lo que estamos por registrar y colgar a la red sea formato que necesitamos como vos decías alguien que transporte a la plataforma en qué caso estamos protegidos para no caer en eso que no quedó muy bien claro lo que le pasó a este chico que es archiconocido y no está pudiendo cobrar o no hace nada y le perjudicó económicamente ¿no? Sí lo que yo que haría si estoy en tu lugar es venir mañana a las 4 de la tarde a la charla de plataformas digitales porque ahí voy a poder profundizar absolutamente todo para poder subir las canciones que hoy tenés ¿cómo hacés para subirlas? y después ya cuando están en las plataformas después te das una estrategia para que se escuchen pero poder primero llegar y sin entregar nada que no corresponda porque antes yo tengo 52 años más o menos estamos en lo mismo para registrar y para que quede que vos eras el autor te mandabas lo grababas en un cassette te lo mandabas por correo y quedaba esa fecha y hoy por hoy si lo subís ya queda registrado ¿te lo toma Sadaík eso? una vez que ya lo ponés primero lo tenés que registrar vos en Sadaík vos lo podés subir a la plataforma y no estás registrado en Sadaík y corres el riego digo Sadaík no te va a registrar por estar ahí lo que decía yo hablaba del fonograma no de la composición el fonograma lo tenés que tener en una plataforma para que te lo den por válido Adi y Capif pero la composición vos la tenés que registrar en Sadaík hoy compusiste algo lo registraste suponete mañana tenés un recital y podés cobrar y no está en ninguna plataforma la canción porque es la canción hoy todo lo que circula no está todo registrado en lo que circula en YouTube no no a eso me refería hay muchas cosas que no están registradas pero corren el riego de que alguien se lo pueda quedar y no cobran nunca nada de eso pero si lo colgó en esa fecha si, si, si cuando haya el trámite va a ser todo posterior a eso no no, vos lo por qué porque nuestra legislación protege a la obra desde su creación no desde su registro por ejemplo yo te escuché a vos hace 10 años cantar una canción y no y fui y la registré y vos me podés hacer un juicio a mí y decirle mirá estaba él él ella y ella y ya saben que yo la compuse y se la dediqué a tal y me ganás el juicio porque nuestra legislación protege a la obra desde la creación no es que el registro es un indicio pero no es que solo vale el registro si vos demostrás que la compusiste antes vos ganás el juicio perfecto muchas gracias la señora y después la señorita no sé cómo está hacemos dos preguntas más les parece así no bueno es corto cuando uno es un híbrido está entre medio de dos artes entre el teatro y la música yo escribo para eso tengo que registrar en los dos ¿verdad? porque yo tengo registrado en Argentores y debo registrar en sí o sí en Sadaí tienen canciones claro supongamos de que Hugo Midón digamos que estaban en Argentores pero también había presentaciones que podían cantar las canciones individuales y eso en el marco de la obra de los pipitos y coleando y todo eso cobraba por Argentores ahora si yo agarré una canción de Hugo Midón y la cantaba si no estaba registrada en Sadaí él no iba a cobrar porque Argentores no iba a un recital iba a Sadaí lo que uno recomienda es tenerla en los dos lugares para poder cobrar con Argentores cuando está en el marco de una obra pero si esas canciones tienen vida propia poder cobrar en Sadaí hola Diego muchas gracias por estar acá hoy te quería consultar una vez que tenemos el tema registrado subimos a un escenario lo cantamos ¿cómo se presenta hoy la planilla? si se puede hacer de manera online en su momento era tenés que ir a Sadaí llevar la planilla perfecto antiguamente uno tenía 60 días porque se iba de gira para ir a Sadaí y presentarla físicamente lo cual era un lío porque había 5 sedes Sadaí en todo el país digo o mandarla por correo que a veces se perdía etcétera hoy lo puede hacer online pero tiene 30 días hasta 30 días porque si porque por ahí no tenés internet estás girando etcétera y pasar la planilla vía por tu por tu ahí vos tenés que estar inscripto o inscripta como intérprete porque por ejemplo Mercedes Sosa no componía pero ella era intérprete cuando tocaba pasaba la planilla inclusive cuando tocaba en Alemania etcétera de qué cantaba las canciones de Fito Páez de Peteco Carabajal de Víctor Heredia de León Gieco etcétera pero ella no no la hacía porque iba a cobrar ella pero sí los compositores y compositoras de las canciones que tocaba hoy en día tenés hasta 30 días y lo hacés en forma y hay que declarar el repertorio oficial como antes vos tenés dos repertorios el repertorio fijo que vos podés decir repertorio fijo suponete que tocás ocho canciones en eventos que duran hasta media hora entonces ponés repertorio fijo entonces cobrar de acuerdo a ese repertorio fijo o repertorio variable de acuerdo a si cambiaste ese repertorio lo de repertorio fijo es para simplificar pero guarda que en recitales grandes nosotros tuvimos posibilidad de tocar en el Pepsi etcétera bajaba del escenario estaba el inspector de Sadaíc y nosotros hacíamos un cover Durán no Sangrando del flaco Espineta de Invisible y tocábamos seis temas en evento grande y estaba todo en blanco y el número del tema cinco decía Durán no Sangrando ¿por qué? porque el inspector había identificado una canción y para evitar que uno mienta en una declaración jurada igual no hay que mentir en la declaración jurada porque le estamos sacando el dinero a otro compositor y esta última que casi se me olvida y en la televisión ¿cómo se regula eso? ¿o a quién hay que presentar para que se tenga en cuenta si yo canto una canción propia por ejemplo en un programa de televisión? en la televisión todo eso es más complejo ¿por qué? porque las cortinas pagan hay veces que la música en vivo los autores pagan pero la música de lo que va circulando no en el caso de la autoría como música incidental si cuando vamos a tocar por ejemplo en televisión cobramos vía sindicato si es un canal abierto en cable no videoclip tampoco videoclip no cobra en un canal de cable no en un canal abierto vamos a tocar alguna canción podemos cobrar vía sindicato en este caso creo que está SADEM acá tiene convenio colectivo con los canales abiertos siempre con los canales abiertos ahí se cobra una especie de viático ahí cobramos una especie de viático Diego ¿hay una más? Sí Bueno muy buenas tardes a todos yo soy Henry el Orejano es mi nombre artístico soy productor de un fonograma y bueno agradezco mucho la presencia del INAMU en la provincia de Misiones del señor Boris que estuve leyendo su historia y gracias por haber hecho tantas cosas por todos los músicos ¿sí? bueno yo he llegado a la provincia de Misiones soy miembro como les decía de músicos populares misioneros me han abierto las puertas y estoy muy agradecido a todos mis compañeros y el Instituto Nacional de la Música no sé si por ahí en algunas palabras me equivoco me ha dado sustento para poder conocer después de tantos boliches un estudio de grabación es así que con mucho esfuerzo con muchas palabras de mucha gente que no voy a nombrar pero he llegado a tener un disco físico porque yo soy de la vieja escuela como decía el señor aquí tengo entendido que el Instituto Nacional de la Música ha cesado en hacer las réplicas de discos ¿verdad? entonces como yo soy de la vieja escuela como dice cuando entré al estudio de grabación me dijeron pero vos querés grabar un CD y me dijeron eso ya es un souvenir entonces yo dije bueno yo quiero mi souvenir ¿por qué? porque en ese disco físico no será en el CD pero sí en la tapa era una antigua costumbre de poner detalladamente quien tocó quien me acompañó como dije gracias a la sugerencia y la visión del hombre que me pasó el micrófono Juan Ramón Farinha bueno me está costando contra viento y marea porque hacer un CD físico creo que hay tres replicadores de CD en la República Argentina las cuales cada vez se van quedando con mucho menos trabajo porque el importe que están cobrando es demasiado caro y sinceramente yo que ayudo a hacer decoraciones vendo empanadas pati y todo lo demás no me alcanza también quiero saludar en esta oportunidad al señor Ministro de Cultura de la Provincia de Misiones José lo que todavía a pesar de su humildad no lo he podido saludar pero bueno lo que le quería yo decir era que hace 6, 7 meses atrás porque por ejemplo ahora si vamos a una localidad o un municipio de la Provincia de Misiones como es Profundidad que hace poco tiempo tiene una antena de una de las empresas de compañía celular y si vamos con otro celular con otra compañía celular no tenemos internet en este 2021 que el internet creo que es un poco más importante que el agua entonces yo pensaba en vez de grabar un CD pensaba comprar un pendrive de un giga y poner ahí lo que sería mi disco este ahora cada pendrive vale como 1500 pesos entonces es imposible pero ahora hay lo último que hay son unas tarjetitas como las tarjetas de crédito que tienen una memoria de 2 gigabyte entonces ahí podemos estampar el logo y podemos poner en la parte de atrás estampado también lo que sería una ficha técnica visual pero ¿qué pasa? toda esa producción ellos dicen que menos de 30 no se hacen y si está 700 pesos cada una es una fortuna así que bueno esta otra de las cosas que hice que me ayudó el abogado perteneciente al Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones fue justamente tener marca registrada en el INPI que en la parte final del libro dice que creo que eso también es importante entonces hacerlo por la nuestra poniendo abogados para que se muevan con el tema ese sale como 18.000 pesos más hacer el logo que vale 7.500 pesos y gracias al señor Luis que trabaja en el Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones me ha salido solamente pagar el estampillado que son 6.000 pesos bueno muchísimas gracias a ustedes por venir hasta acá a estas tierras lejanas pero que es parte de la República Argentina bueno le agradecido soy yo de que se hayan quedado realmente digo tanto tiempo y a veces uno dice que yo nosotros trabajamos mucho para tener un instituto de la música y a veces uno ve que bueno esto va pasando el tiempo y la cosa va creciendo y a veces decíamos inclusive también con José el día de mañana va a llegar alguien joven y que va a decir este instituto de porquería apenas me da esto y claro nosotros nunca tuvimos nada pero se va a quejar porque el instituto le da poco y aunque les parezca mentira eso va a ser lo mejor que nos puede pasar ¿por qué? porque se va a ver naturalizado que ese chico o esa chica por haber elegido un lenguaje artístico tiene derecho a que se le dé una mano como en algún sentido el que elige una carrera abogacía etcétera tiene todos los sistemas para estudiar y yo fui docente muchos años de hecho me jubilé docente de música en la escuela pública y de qué nos quejábamos nosotros nos quejábamos si habían pintado el pizarrón vieja época y la tiza no escribía y rebalaba si el enchufe estaba roto y queríamos conectar el grabador y no podía si la puerta no cerraba nos quejábamos y estaban en recreo los pibes ¿por qué? porque habíamos naturalizado el derecho a la educación entonces nos quejábamos de lo que nos falta si bien lo vamos a querer matar al pibe que se queje el día de mañana el día que es un instituto de porquería que apenas le da todo en algún punto va a haber naturalizado el derecho de que por haber elegido un lenguaje artístico merece ser acompañado así que esperemos que eso llegue ¿no? muy agradecido de mi parte gracias José gracias a vos te pido una frase si es posible para para relatar el valor que tiene Diego la subsistencia de las asociaciones estando aquí Andy Gaona presidente de Musel y estando aquí representante del MPM y de otras asociaciones nuevas ¿cuál es el valor que tiene sostener una asociación? porque nunca se dijo eso sin embargo aquí hay personas que se siguen juntando a pesar de todo a pesar de lo difícil y de los años y a veces como el INAMO funciona igual y uno estando en su casa solo deja un ratito Facebook deja un ratito Instagram deja de solucionar el mundo por redes sociales y se dedica a hacer el formulario entra a la convocatoria del INAMO después el Consejo Regional elige su proyecto y puede grabar su disco o puede tener un vale de réplicas o puede recibir un fomento no se da cuenta que todo eso existe y que el INAMO existe también en la región gracias a las asociaciones es decir de alguna manera resaltar y agradecer la existencia de las mismas y que puedas explicarnos el valor que tiene y cómo funciona el INAMO a nivel regional cómo se armó todo desde el comienzo porque creo que es una buena es una buena información para la gran mayoría de compañeros y compañeras que acceden a los beneficios pero ni se enteran que hay otro grupo de compañeros que están aguantando la bandera de la asociación civil sin fines de lucro de una asociación a lo mejor integrada por personas que aman la música y que no son inclusive tan reconocidas tan famosas tan recorredoras de grandes escenarios pero que dejan su tiempo detrás de esa asociación que permite después que las cosas lleguen a la provincia más o menos por ahí va mi pedido si no es tal cual todo esto tiene que ver con lo colectivo en algún sentido de que individualmente todos podíamos desarrollar un camino pero después cuando nos dábamos cuenta que no teníamos posibilidad de difundirnos porque la difusión estaba concentrada en determinados medios de comunicación y eso era imposible llegar a nivel individual que la producción era muy cara porque mandar a fabricar era muy caro que no teníamos la información y que firmábamos contratos que nos perjudicaban nos dimos cuenta que teníamos que juntarnos ¿no? y juntarnos tampoco ¿por qué? porque realmente hay una frase que se dice que nadie se salva solo pero también nuestra historia es de situaciones colectivas hace 110 años la gente trabajaba para armar clubes de fútbol vieron que la mayoría tiene 110 años y bueno y dieron respuesta a una problemática o a una necesidad del tiempo que les tocó vivir nosotros nos juntamos hace unos 20 años para dar respuesta a la problemática que nos tocó ¿qué fue? organizar el sistema musical de tal manera que haya más oportunidades sobre todo a nivel federal porque los que vivían en los centros urbanos de las provincias o en capital tenían más posibilidades y el desafío era federalizarlo y federalizarlo no que vaya alguien de capital a ver lo que está sucediendo en el Dorado en Iguazú o en Misiones sino que los mismos músicos de cada una de las provincias dejen parte de su tiempo tan preciado de ensayo y de tocar para juntarse para poder organizar a nivel provincial o regional lo que sería después el día de mañana una lógica del instituto el instituto se podría llamar instituto federal de la música tranquilamente pero se puso nacional porque instituto de cine es nacional instituto del teatro es nacional el INAMU es federal en dos sentidos institucionalmente porque la aprobación de la gestión nuestra la da la asamblea federal el representante de cultura de las 24 provincias y no el poder ejecutivo nacional como lo da en el teatro o en el cine o sea que ya es federal en la aprobación de la gestión a través de los 24 representantes de cultura de las 24 provincias pero es federal territorial asociativo en que en que los subsidios los eligen los representantes de las asociaciones de músicos y de músicas que tienen personería jurídica en alguna provincia de la región por ejemplo ahora se hicieron una convocatoria de 150 subsidios por región cultural de 70 mil pesos en la región de Lea se inscribieron más o menos 280 personas y ganan 150 o sea que como mínimo uno de cada dos va a ganar un subsidio y quienes lo eligen los representantes de las asociaciones de músicos que tienen personería jurídica en una provincia que integra la región de acá hay varias asociaciones sus propios compañeros pero sus compañeros y compañeras dejan de participar de la convocatoria o sea que son perjudicados porque no pueden acceder al beneficio pero lo hacen para qué para que realmente sea federal porque nadie mejor que sus compañeros y compañeras que están asociados territorialmente para conocer lo que sucede en Misiones quién va a conocer mejor que los representantes de MPM de Museo de las diferentes asociaciones que intervienen en los consejos regionales por eso ese es el federalismo territorial asociativo pero también como bien decía José lo parece mentira pero se deja mucho de hacer no sólo de no inscribirse en los fomentos con lo cual ya no se puede ser beneficiario sino trabajar juntarse organizarse debatir no consensuar lo colectivo tiene eso digo hay que consensuar no es lo que uno piensa solamente por eso realmente es muy importante que las asociaciones se sigan manteniendo porque si se caen las asociaciones se cae la lógica del Dinamo y qué va a pasar el día de mañana va a venir un jurado de capital por más que sean conocidos y buenos compañeros de actividad nadie está hablando mal de ellos pero va a venir un jurado de capital de músicos conocidos a evaluar lo que sucede en Misiones y qué va a sacar una foto de lo que a ellos le gusta no de lo que realmente se necesita en Misiones o en Formosa o en Chaco o en Corrientes por hablar del NEA de lo que es fomentado por eso todo lo que tiene que ver con el Dinamo tiene su fundamento en que hoy está articulando con 75 asociaciones en todo el país hay un gran esfuerzo colectivo asociativo que permite hacer eso toda la base del Dinamo es eso por eso digo hay que participar de las asociaciones armar otras asociaciones porque si sentimos que es injusto lo que elige el Dinamo que puede ser tranquilamente está la posibilidad de organizarse y elegir enviar a alguien para que participe de la elección hay una cosa que no es diferente uno puede ser una cosa que es bueno comprender uno puede ser referente de una movida y puede ser muy conocido referente pero otra cosa es ser representante representante es una persona que participa de un colectivo que tiene una personería jurídica que ya debatió por qué se junta por qué se van a organizar cuál es el objetivo cómo se van a sostener económicamente es un debate que se dieron referente puede ser alguien muy conocido muy valorado pero no representa a un grupo de personas por eso es muy importante eso y en el fondo creo que todos los que nos organizamos lo que tratamos de hacer es dar respuesta en este caso artística al tiempo que nos toca vivir lo que tiene que ver con eso Diego te molesto por una más exprimiendo tu tiempo ya que viniste a Misiones para estar con nosotros lo cual agradecemos mucho cómo puede acceder cualquier persona que está acá a este hermoso programa que el Inamu tiene en la TV pública que se llama Unísono cómo puede cualquiera de los que estamos acá tener su video su música allí de hecho el primer programa hubo músicos misioneros hubo muchos músicos misioneros está bueno de que haya cada vez más lo que pueden hacer es enviar los videos que tengan de música en vivo o sea Unísono no es un programa de videoclips porque la lógica fue le llevamos a la TV pública salimos todos los sábados a las 20 horas en la TV pública y lo que le llevamos una idea de la música en vivo va a tu casa ya que había restricciones y funcionó también que ya hace un año y medio que tenemos todos los sábados y lo presenta un compañero o compañera de actividad con trayectoria ha estado León Gieco Santa Olalla Sandra Miano Bipeteco Carabajal Patisa Sosa Fabián Acantilo David Lebon de distintos Miguel Ángel Estrella digamos de música académica digo de todos los géneros musicales y lo que tienen que hacer es enviarle ese video que esté en buena resolución porque vieron que la TV pública hay televisores grandes hay un control técnico que si no está en buena resolución y lo grabaron por ahí capaz que con un celular no pasa en HD o en Full HD algo que esté más o menos bien grabado que resista una pantalla grande y no se pixele y que ustedes estén conformes porque lo va a ver mucha gente y está bueno que hable a favor de ustedes no sea porque si escuchan algo que suena mal no les juega a favor de su proyecto y lo envían a una asociación a cualquiera de las asociaciones de misiones y ellos no es que son curadores las asociaciones son el puente para que ellos tienen donde subirlo en el archivo y después elegimos nosotros yo me hago cargo de la elección o sea que si mandaron un material y todavía no salió el culpable soy yo digo de que tratar de equilibrar en el programa vieron que cumplimos con el cupo el Instituto Nacional de la Música es el órgano de aplicación del cupo femenino y de personas de identidad de género autopercibida entonces cumple debe ser un 40 60 más o menos es lo que hoy está pero el cupo del 30 se cumple lo envían a las asociaciones las asociaciones lo envían y nosotros lo llamamos cuando ese programa va a salir al aire hasta ahora supongamos habrán llegado 800 videos y salieron o más 900 y salieron 600 al aire o sea 610 grupos y solistas de las 24 provincias salieron al aire esa es la forma de acercar el material unísono no hay ni productores no hay ni manager nada somos siempre somos siempre los mismos músicos y músicas organizados ¿cómo? MPM o músicos de la selva las distintas asociaciones sí, sí, sí todas las asociaciones tienen habilitados Diego también informarle a todos que está siendo transmitido en vivo por streaming esto y que queda colgado después en las páginas de cultura para el que quiera volver a ver la charla o compartirla buenísimo bueno y agradecer que se hayan quedado claramente queremos dar respuesta al tiempo que nos toca vivir muchas gracias JABT Diego gracias JABT Añete Jape gracias desde EWP Tandes desde la tierra colorada que gran abrazo estos dos grandes realmente muchas gracias a todos y bueno mañana a las 10 de la mañana de nuevo aquí para seguir aprendiendo seguir desarrollando estas oportunidades de avance y desarrollo como artista en el campo musical muchas gracias a las 10 de la mañana Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. It's like... Love... 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 Gracias. 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 Gracias.